En esta ocasión vamos a comprobar la interpretación del juego en cuanto a las posiciones, como el juego lee cuando tú a un jugador lo colocas en una posición correcta en cuanto a su disposición en la táctica. Por ejemplo, ¿sirve de algo que tú pongas a los defensas aquí pegados atrás al portero? ¿Significa que la defensa se va a echar ahí atrás? ¿Significa, por ejemplo, que si tú los pones más abiertos en planes laterales se van a pegar allí a la banda izquierda? Hay que diferenciar, y lo vamos a ver en este vídeo, situaciones ofensivas, situaciones defensivas. Porque el juego interpreta las dos cosas de distintas maneras a la hora de posicionar a tus jugadores. Vamos a ver distintas formaciones, no solamente esta, sino 4-3-3, simplemente 4-4-2. Básicamente porque es la que estoy utilizando ahora más ahora y porque también me sirve para enseñaros cómo se colocan los muñecos, ¿vale? De hecho hay mucha gente también que te pone formaciones, que a lo mejor en plan súper extrañas, que te ponen a todos los jugadores pegados a la izquierda, a la derecha. Y se puede jugar con eso por un motivo. Y es que en defensa, que ahora hablaremos y entraremos más en eso, lo que realmente importa, independientemente de cómo tú tengas a los jugadores, es el numerito que veis ahí abajo, que veis que pone 3-2-2-3. Eso es lo que importa a la hora de defender. Acorde de exactamente igual como tú tengas a los jugadores puestos. Exactamente igual sobre el terreno de juego. Que Konami lo que va a leer a la hora de defender es el numerito que pone ahí abajo. Por eso te digo, aunque por ejemplo estén muñecos por aquí colocados, así, todos pegados aquí a la izquierda, así. Imagínate que están todos los muñecos aquí pegados a la izquierda. A la hora de defender no van a estar así, sino que van a estar como si fuese un 3-4-3, ¿vale? Un 3-2-2-3. Entonces, ahora, una cosa que os digo, si le ponéis línea trazada, que es lo que yo hago, al MCD, entonces no. Porque ahí se te va a convertir esto en un 4-3-3, porque tú estás mandando al MCD a la defensa. La única manera de tú burlar, por así decirlo, la disposición defensiva de una táctica, respecto al numerito que salga ahí abajo, es poniéndole línea atrasada a un jugador, ¿vale? Es la única manera. Si no, independientemente, como tú tengas los jugadores colocados, siempre Konami va a colocártelo en defensa, repito, en defensa, no en ataque, según el numerito que aparezca ahí abajo. Ahora, ¿cómo se colocan los jugadores y cómo los lee Konami? Por ejemplo, a la hora de... Cuando estamos atacando, ¿veis cómo están colocados, no? Ves que los centrales están normal, ni muy pegados, ni muy abiertos los tres centrales. Fijaos, los medias puntas están también en situación más o menos entremedia, entre 3-4-3. Vamos a colocar esto un poquito más, como yo lo suelo tener. Lo suelo tener aquí más pegado así. Que también me sirve para enseñaros un poquito el tema. Vamos a ver cómo están colocados los jugadores. ¿Lo estáis viendo? Esperamos a que se posicionen. Ves que están los centrales, los tres, ahí abiertitos. Digamos, bueno, están en situación normal, para sacar la jugada, para comenzar la jugada ofensiva. ¿Veis los medias puntas? Que están un poquito en paralelo a los centrales. Fijaos la disposición también de los tres delanteros, que están allí pegados. La disposición en el espacio del terreno de juego de todos los muñecos. Porque ahora vamos a hacer cambios. Vais a ver cómo van a cambiar. Ahora, si yo, por ejemplo, coloco a los centrales y los pego hacia adentro. Fijaos. Los pongo a los tres pegaditos. Vais a ver cómo va a cambiar la disposición de los demás jugadores. Atención. Mira, fijaos. ¿Habéis visto cómo los medias puntas se han abierto un poquito? Cuando yo he puesto a los centrales, los he pegado hacia adentro. Incluso los dos medios centros también han hecho un movimiento de un poquito abrirse uno de ellos. Ese es uno de los motivos de el que tú hagas toqueteos, por así decirlo, a los jugadores. Y que se lea. O sea, que el juego lo lea en el terreno de juego. Ahora, por ejemplo, yo he visto el de los centrales. Si yo, por ejemplo, hago así. Y jugamos así. Vamos a ver si hay alguna disposición táctica. ¿Veis? ¿Veis? Como al abrir la defensa, todo el centro del campo se mete para adentro. Los dos medios centros, los dos medias puntas, incluso los delanteros, se pegan más hacia adentro. Vamos a hacer más disposiciones tácticas. Por ejemplo, hemos dejado ya la defensa. Hemos visto que ya, según como tú coloques a los defensas, el centro del campo se va a abrir más o está más cerradito. A la hora de atacar. Ahora, vamos a meternos por aquí ya más arriba. Si tú a los jugadores estos los metes muy hacia adentro. Por ejemplo, estos dos medias puntas los pegas aquí hacia adentro. Vamos a ver si hay algún, qué comportamiento en este caso tendrían, vamos a ver, los delanteros. ¿Veis lo que hacen los delanteros? Incluso la defensa influye. ¿Veis? Como aquí en este caso al central, diestro, Turán, como se ha metido un poquito más para adentro. ¿Vale? Y en este caso, habéis visto que como no hemos metido para adentro tanto a los medias puntas, se han abierto un poquito más los delanteros. Habéis dado cuenta que ha habido un poquito ese movimiento de arrastre. O sea que en ataque, toda disposición que tú hagas aquí de posiciones, tiene su efecto. Por ejemplo, si los abres, juegas con interiores o con medias puntas más abiertos. Lo que pasa es que normalmente como lo solemos utilizar, se lo juega así. Ya me he visto que aquí, pues los delanteros, ahí está. ¿Veis cómo se mete un poquito más para adentro? ¿Habéis visto cómo se ha metido más para adentro Messi? El segunda punta. Porque al abrir a los medias puntas, digamos que los delanteros, se meten un poquito más para adentro. Esto te puede servir, por ejemplo, vamos a cambiar otra formación, más convencional, que utiliza más gente. Por ejemplo, vamos a poner un 4-3-3, convencional, ¿vale? Aquí da exactamente igual como estén colocados, da igual que estés aquí o buen de delantero centro, da exactamente igual eso. Eso no importa, ¿vale? Una meta muy típica. Fijaos. O sea, para que se vean un poquito los movimientos. Bueno, vamos a verlo, ¿cómo se quedaría así? Vamos a pasar otra vez al portero para que se vea mejor la disposición táctica. Una formación que es bastante utilizada. Ahí está. Para que veamos la colocación. Vale, nos fijamos en la colocación. ¿Veis que están bastante centraditos los centrocampistas? Típica meta, los delanteros también están centraditos. Vale. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, que los 3 de arriba estén más pegados todavía, ¿vale? Para poder pimponear. Pues a lo mejor a ti lo que te conviene es hacer así. Vamos a ver si abriendo aquí un poquito a los jugadores, al media punto y al centrocampista. Vamos a ver qué colocación o cómo se colocan, a ver, si los delanteros tienen alguna incidencia. Muy poquito. Porque ya están pegados. Porque ya están pegados. Pero aún así, ¿habéis visto cómo se ha pegado un poquito más el otro delantero? El delantero centro y de la izquierda, ¿habéis visto cómo ha dado un pasito más hacia adentro? Lo que pasa es que como ya están tan pegados ahí arriba, pues no se te van a pegar más. Pero aún así, el hecho de abrirlos esto un poquito más. Este vídeo, ¿habéis visto cómo ha dado un pasito? Está así un poquito hecho, ¡pum! Y se ha metido un poquito más para adentro. Un pasito. Pero para que veáis un poquito la influencia. Ahora, por ejemplo, vamos a dejarlo colocado como estaban. Hay una típica así. A un típica así, ¿vale? Ahora, si yo cojo y pillo y a los laterales los abro aquí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué disposición táctica ocupan en los jugadores. Fijaos. ¿Veis? Lo que hemos dicho. Tú abres la defensa, tienen su impacto. Tanto en el centro del campo como en los delanteros. Mira qué pegados están ya los tres delanteros de arriba. Y los centrocampistas. El centro del campo ha vuelto a estar pegados. O sea, que todo tiene su influencia. Los defensas tienen influencia no solo en el centro del campo, sino que incluso en la delantera. A la hora de posicionarse. Ahora lo vamos a dejar un poquito más pegadito. Va a sacarse una meta. Y está ya de por sí tan pegado. Pero bueno, vamos a pegarlo muchísimo. A ver, lo máximo que podamos. Vale, esto es lo máximo que podemos. A ver si aquí hay alguna disposición de cambio táctico. Mira, ¿veis? Cerramos la defensa. ¿Y qué ocurre? En el resto del equipo. Que se abre. El centro del campo se abre un poquito. Y la delantera se abre un poquito. Y aquí ya, cuando tú tienes que ver qué es lo que te interesa. Si tú quieres que estés más abierto en las medias puntas. Si tú quieres que estés más cerquita a los delanteros centros. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Cuanto más abra la defensa. Pues más se van a centrar en el centro del campo. Y en la delantera. Mira. Ahora, atención. Situación del rival sacando de puerta. Ellos tienen la posesión del balón. Sacan de puerta. Fijaos la posición de los defensas. Situación normal. Colocados normalmente. Ni muy adelantados. Ni pegados al portero atrás. Vamos a fijarnos en el radar. Cómo están posicionados. Mira. Saca el rival. Mira dónde está la defensa. La veis, ¿no? Ahora. Está en el centro del campo casi. Vamos a echarlos para atrás. Fijaros en el radar. Los puntitos rosas. ¿Lo veis abajo en el radar? Los cuatro puntitos rosas. ¿Los veis ahí dónde están? Ahora. Vamos a echarlos atrás. Los pegamos al portero. Y aquí la gente puede pensar. Ah, pues ahora la defensa se va a ir atrás. Se va a echar para atrás. Porque la hemos colocado manualmente hacia atrás. Vamos a ver qué hacen los jugadores. Exactamente igual. Fijaos. ¿Veis? Exactamente igual. Ni se van para atrás con el portero. Ni absolutamente nada. Lo único que influye es el estilo de juego. Contra ataque rápido. Tendrá la defensa adelantada. Aunque tenga la defensa atrás pegada al portero manualmente. La vas a tener siempre adelantada. Luego otras como contra ataque normal. La tendrás más retrasada. Solamente lo que influye es el estilo de juego. ¿Vale? Exactamente igual. En situación defensiva. Si la adelantas. Si la pones en posición neutra. Que si la pones pegada al portero. No tiene ningún tipo de impacto a la hora de defender. En cuanto al posicionamiento. ¿Veis? Exactamente igual. Lo ponga como lo ponga. Igual. Por tanto. El hecho de ponerlo aquí atrás pegados al portero. Que sepáis que no sirve de absolutamente nada. ¿Vale? De nada. Y ahora por último. Lo que os quería mostrar también. Vamos a ver cómo interpreta el juego. Que tú pongas. Tácticas. Increíblemente de fantasía. De ciencia ficción. Por ejemplo. Ahora me voy a colocar a todos que estén aquí pegados. Mira. Todos aquí pegados. Venga. Fiesta. Fíjate que locura. Ahí. Todo aquí pegadito. A la izquierda. Venga. Maravilla. Todos. A pelotonados aquí a la izquierda. Mira. Que locura. Todos aquí. Vamos a verla ahora. A la hora de defender. ¿Qué pasa? ¿Se me van a quedar todos ahí pegados a la izquierda? Vamos a verlo. Vamos a darle la pelota al rival. Ahí está. ¿Dónde están los muñecos, gente? ¿A que no están pegados a la izquierda? ¿Dónde están? Están colocados exactamente igual. Igual que lo que dice la posición, como digo, como os he dicho, el numerito de la táctica. Exactamente igual a la hora de defender. ¿Veis? ¿Qué es lo que dice el numerito? En este caso dice que es un 4-4-2. Pues te van a defender, ¿cómo? Vamos a darle la pelota a ver el rival. A ver. Bueno, yo ya le he pelotado al rival. Aquí ve un poquito cómo se colocan los muñecos. Fijaos. A ver. Mira cómo están los muñecos. ¿Veis? El radar. ¿Cómo están colocados? ¿Veis la disposición de 4-4-2? ¿La veis? ¿Cómo se dispone un 4-4-2 defensivo? Aunque tengamos a todos estos por aquí pegados a la izquierda. Es un 4-4-2 con los jugadores colocados en su posición. En el interior, en plan, aquí. O sea, que no están allí arriba pelotonados en aquella zona. ¿Lo veis? ¿Cómo están? Lo que os dije. Lo único que cuenta en el posicionamiento a la hora de defender es el numerito que pongáis abajo. Salvo que tú le pongas línea trazada a alguno de estos muñecos. Que entonces cuando ya es la única manera que tiene es de burlar, por así decirlo, el posicionamiento táctico que te hace la IA. Que yo abro los laterales. Vamos a verlo. Exactamente igual. ¿Os dais cuenta? Se quedan exactamente igual. No tiene ninguna influencia en defensa que tú los pegues atrás, que los abras, que los pegues hacia adentro. En defensa, situaciones cuando tú no tienes la pelota, cuando está el rival con la pelota, no tiene ningún impacto el posicionamiento de los jugadores más allá de lo que dice el numerito ahí abajo. 4, 2, 1, 3. ¿Vale? Esto es lo que yo quería que más claro os quedase. En ataque, ya habéis visto que sí. Insisto, esto te puede servir sobre todo, por ejemplo, si juegas con un rombo, que es una formación que está tan de moda ahora, que todo el mundo va con rombos ahora, o la defensa de 5. Veamos la disposición táctica de un rombo. Si tú quieres que los centrocampistas no estén tan cerrados, tan pegados, para tener un poquito más de salido de balón en el centrocampo, pues vamos a ver si el hecho de meter los centrales o la defensa más para adentro, más pegados. No os preocupéis porque si veis hasta aquí, es lo que os digo. Si tú ves esto aquí, así, no te preocupes porque no te van a defender así. Porque cuando el rival tenga la pelota, se te va a colocar este así. O sea, que tú puedes jugar así tranquilamente, con esto aquí pegados, apelotonados, que no va a haber ningún tipo de problema. Ninguno, cero, ¿vale? A la hora de defender. Ahora vamos a ver si hay algún movimiento en el centro del campo, en este aspecto, o en el caso de los rombos. Mira, a ver cómo se abren los centrocampistas en un rombo. ¿Os dais cuenta? Cómo se ha abierto un poquito. Así te ayuda a tener un poquito más de salido de balón en el centro del campo, que no estén tan pegados entre sí. El único impacto que tiene es a la hora de atacar, ¿vale? Hemos visto que están aquí pegados. Cuando tú sacas de puerta, ahí está. El otro central que habéis visto que estaba tan pegado, pues se te ha brillado un poquito, ¿vale? En este caso era Pires, que lo traemos como central, pero da igual, era simplemente para que veáis el motivo. A ver, los centrocampistas no están tan pegados, están bien. Es un rombo, al fin y al cabo, pero no están tan apelotonados, por así decirlo. Y simplemente era básicamente esto. Era para que sepáis cómo se posicionan los jugadores y sobre todo era para que veáis que la gente que te pone la defensa aquí abajo no sigue para nada, ¿vale? Y para que entendáis un poquito cómo podéis sacarle provecho, si queréis que estén más abiertos, pues el centro del campo, pues metes más para adentro los laterales o la defensa. Si queréis que estén más abiertos los jugadores, pues metes las defensas para adentro. Si queréis que estén los delanteros más abiertos, pues metes el centro del campo más para adentro. Y también la defensa, si lo queréis que estén más cerquita entre ellos, pues tenéis que abrir un poquito más el centro del campo, ¿entendéis? La defensa. Y así es como podéis encontrar el punto exacto que más os guste a vuestra formación. Nada más. Simplemente era esto para que entendáis un poquito cómo interpreta el juego el posicionamiento de los jugadores. Nada más cualquier cosita en los comentarios. ¡Hasta la próxima!